Pasamos al siguiente rubro. Mejor programa económico y los nominados son... Económico. Y nosotros te mostramos cada una de las cosas que digo yo... Economía política, Roberto Navarro, C5N. Y cuando digo ellos, digo el poder económico que no me representa. Buenas noches, bienvenidos una vez más al Cronista TV, aquí estamos. El Cronista TV, Fernando González, América 24. El Inversor con Tomás Bulat, Tomás Bulat, América 24. ¿Gana el plata es lo más importante? Respuesta, no. Un programa económico de ganadores, El Inversor con Tomás Bulat. Entrega por Aptra, Daniel Banchero. El Inversor con el recordado, Tomás Bulat, se emitió en 2014 por la pantalla de América 24. Muchas gracias, Aptra. Estamos muy emocionados. Yo soy Karina, la mujer de Tomás. Él es Santiago, el hijo mayor de Tomás. Estamos muy felices, es muy sanador para nosotros cada gesto de reconocimiento al trabajo de Tomás. Tomás creía que solo el conocimiento nos hacía libres. Y la mejor manera de tomar las mejores decisiones para nuestras vidas era facilitarles el conocimiento a la gente. Nosotros hace 8 meses que no tenemos a Tomás, perdón que me extienda un poco, pero lo que tenemos es lo que nos dejó Tomás. Nos dejó una red enorme de amigos bastones que nos están ayudando a recorrer este camino. Nos dejó maravillosas relaciones en cada espacio donde se desarrolló y queremos agradecerle especialmente a la gente de América, a Daniel Vila, Antonio Laje, a Susana Repeto y muy particularmente a Marta Bucanam, gracias a quien hoy podemos seguir teniendo el inversor al aire. Además, le tengo que agradecer muy especialmente a Claudio Suchoviki, el conductor del inversor, junto a Santiago hoy, que es uno de nuestros bastones. Fernando González, lo comparto con vos, que te quiero con el alma, a vos y a Ana, y que sé que lo mereces también. Y bueno, a nuestros hijos Lucía y Santiago que quedaron en casa. Muchas gracias, muchas gracias. Adherimos por nuestra parte al recuerdo para el querido Tomás Bulat y al respeto para su familia. El sueño de papá era que la economía se masifique y que la gente pueda entender, y ese sueño lo conseguimos, así que papá te ganaste el tercero, te amo con el alma.